eeeh bueno chavos estamos tomando un video tutorial de la canción de Lucy de Coro de Morano eeeh bueno ahorita lo que vamos a hacer es el tutorial y voy a poner el video dentro de la canción completa al final por ejemplo el principio no entra tiempo por ejemplo no entra tiempo entra como se se llama acá vamos a hacerlo una vez dos, tres, cuatro es la figura que hace el bajo entonces vamos a hacerlo con batería esa sería la parte del intro, aquí hay unos acentos importantes que no sé si lo notaron ahorita pero bueno lo vuelvo a hacer es con el platillo con el crash perdón esos acentos son muy importantes porque son la nota del bajo entonces como la batalla siempre va con el bajo tiene que unirse a esas partes eeeh bueno ya después eeeh sigue este el mismo modo del verso es decir el verso también es muy importante eso en la parte de casi el final del verso y luego un precoro vamos a hacer desde el verso y luego el precoro y luego vamos a hacer! Y ya pasa ahí al coro, la parte que al final, casi siempre es un final, lo importante, el final del precoro lleva un silencio, donde dice vivi la purti, en esa parte, bueno, se me rindo, dos, tres, cuatro. En el silencio es muy importante ese corte, ya después ese corte sigue el coro, el ritmo del coro es... Ese sería el ritmo del coro, el bombo sería... Ese sería más o menos el coro, y bueno, todo eso es igual, el intro, el verso, el coro, después sigue la parte del puente. En el puente baja intensidad después del coro, en el puente baja intensidad se queda el bombo y el hi-hat nada más. Y después ya se suma la otra ola. Y en la parte, me rindo aquí, yo digo fin, porque ya es la segunda vez. Ya después sigue lo mismo, nada más que el solo guitarra es un poco más linda, es un poco más fuerte. Ahora mismo, vamos a grabar a unaっと�te fait. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese también, ese final, como les dije, los finales son muy importantes. Ese también es muy importante hacerlo más o menos así. Después va a dar parte del coro y en donde ustedes bajan intensidad, ya lleva, vamos a ponerlo como un solo de batería, viene siendo de esto. Vamos a ponerlo de remate. Y a donde pasan al coro? Bueno, vamos a enseñar el drum coro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!